¡Amoros! ¿Ustedes no me entienden? ¿Me entienden? ¡Hagánse para atrás! ¿Qué tal? ¿¡Está él! ¡De kalungos! ¡Suscríbete! 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 ¡Víjate! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen mucho que le van a dar. Cuidado, no se acerquen. Cuidado, no se acerquen.